bueno chicos aquí os traigo otra nueva colección de pura táctica pura guerra total chavales pero bueno vamos a empezar comentando algunas jugadillas en este caso esta es que este juego lo digo en serio me encanta este estilo de juego lo que os digo cambiaría 23 tonterías pero en general está bastante bien la verdad por ejemplo aquí tenía a un enemigo lo tenía cerca y encima es eso que lo escuchas sabes dónde está más o menos pero no lo ves que estaba detrás de la caseta esta hasta que me lanzaron una granada sensora me marca y automáticamente ya puede destruirle eliminar al objetivo pero es que es una auténtica pasada el rollo de las tácticas que están aquí la verdad y además yo la verdad que he mejorado bastante en cuanto al combate así que es verdad que por ejemplo he estado probando distintas armas francotiradores de cerrojo francotiradores semi-automático rifles de asaltos distintos ametralladoras etcétera etcétera personalmente prefiero quedarme con los rifles de asaltos y los francotiradores porque puedo luchar tanto a media y a larga distancia no aunque a poder ser personalmente si llevas francotirador recomiendo los fusiles vale y la clase de la pantera pero bueno yo la verdad es que la clase que estaba utilizando ahora era la de francotirador que la verdad te da cierto control a la hora de apuntar digamos que eres un pelín más preciso tienes menos movimiento pero bueno mirar aquí había un cadáver aquí detrás y este jugador es que es flipante lo que a mí la gente me desaparece y los ojos literal desaparece uno de mis compañeros ya estaba escaneando la zona para marcarlos a todos y lo que hice fue digo no sé si no lo veo que por el tema de la distancia cuando estás muy lejos las plantas algunas cosas se eliminan pero de cerca es que es brutal porque te puedes esconder en un arbusto y si llevas el camuflaje adecuado no te ve en plan si te quedas quieto no te ve es flipante mira esta jugada también me gustó bastante ni un enemigo arriba literal estaban disparando por allí digo bueno tengo que colarme y subir la escalera y justo cuando iba a subir pum vi la estela de un francotirador la marca se quedó quieto y ahí estoy haciendo disparo y pum cabeza pum cabeza y acabé eliminándolo y justo cuando iba a subir aquí arriba el otro tú ya no estaba ya había saltado el cabrón pero que os digo fueron jugadas muy muy chulas muchas de ellas aquí sí que es verdad que es súper importante que la gente que te toque sea buena mirar este flanqueo vale aquí yo estoy escuchando a alguien y digo bueno voy a lanzar un par de granadas y avanzo rápido que ya sabía que tenía un enemigo aquí a mi espalda y blanqueado totalmente lo que me sorprende es que no me vieran y encima a jugar entre entre esta especie de industria vamos a decir así esta especie de almacén también y se jugara bastante chula muchas de ellas por ejemplo ésta subí aquí arriba había un tío que siempre se me subió a un tejado que tengo aquí a la derecha lo vais a ver aunque no disparé para desvelar mi posición debido a que yo estaba muy muy expuesto con lo cual tenía que mantenerme quieto y sabía que tenía enemigos enfrente lo que no sabía era dónde vale pero mirar qué auténtica pasada y yo os lo juro tiene una sangre fría que flipa mirar aquí hubo un tío que dispara y digo bueno vamos a buscarlo y me quedo con totalmente concentrado de mirar mirar cómo estoy buscando y mirar ahí donde se va arrastrando 6 que es brutal y lo que os digo no se te marca tal tú puedes camuflar literalmente con el entorno lo único que como veis ahí hay hierba pero claro si miras desde arriba la hierba no te sirve de nada así que objetivo eliminado y lo peor digo lo mejor es que en este juego si eres inteligente por lo menos en el estilo de juego de eliminación en este modo cuando eliminas a alguien yo porque no tengo ese 4 la verdad que no debería desbloquearlo si no le pondría ese 4 los cadáveres y cuando vayan lo detonaría no pero bueno como es ahí está este tío estoy intentando apuntarle pero no para de moverse lo que os digo así como esa táctica para contrarrestarte el apuntado de empezar a hacer círculo 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 y cuando le disparas automáticamente ya se giran hacia ti pero lo dicho no quería abandonar el cadáver que tenía debajo para que el horno para que no lo animaran y bueno estoy pendiente y justo ahí cuando la renimo fue automáticamente a punto donde había eliminado al enemigo y elimino a ambos encima al otro intento de correr con otro lado y le pego un tiro en la cabeza y lo destruyo y ya el resto de mis compañeros ya se encargaron de matar al último que quedaba pero habéis visto como molan estas jugadas tío el cómo te posicionas cómo te plantas aquí cómo te plantas allí etcétera etcétera ah no bueno verdad creo que el último lo eliminé yo también porque era un tío que empezó a rotar mira y sí ahí fue cuando ya disparó y me hizo estela pero yo muchas veces me quedo quieto y en este juego eso te beneficia si te quedas quieto y te camuflas lo suficiente flipas encima yo como utilizo el silenciador independientemente de que le quite daño y todo el rollo que en teoría no debería quitarle el daño porque cuanto más alcance más más precisión más más precisos y mirar aquí este tío siempre se me subió y ya verás voy a averiguar y miré averigüe por dónde se subía al tejado este y al final me lo cargué lo único que si te subes al tejado si te estás quieto eres vulnerable pero si haces ese movimiento que es el tío puedes hacer pero bueno aquí digamos que estoy intentando como veis llamar la atención del enemigo algo que estoy llamando a esto y desaparece otra vez a ver si alguien se asoma por ahí porque ya sabía que estaban allí al vuelvo otra vez a ver si alguien se asoma como veis estoy intentando mirar con la cámara a ver si detecta algún movimiento aunque estoy súper expuesto al cojones hacer si llega a ver un francotirador aquí me destruye y sigo pero veis lo que estoy buscando es eso ahí está hasta que le veo y tiro a la cabeza bueno no a la cabeza no en este caso lo de la cabeza pero veis funciona mi táctica se mejora bastante soy más preciso así que es verdad que con francotirador a veces me cuesta un poquitín por ejemplo veis aprendí a posicionarme mejor ahora bueno ahora también claro dispongo más o menos del conocimiento así que sí que me voy a utilizar por ver qué pedazo de tiro aunque el francotirador que tengo es siempre automático que es lo que consigo vale por eso digo que estoy maniobrando a intentar entre encontrar mi equipo el que me gusta al menos me gusta como veis aquí por ejemplo el plan que yo fue perfecto y lo que sigo voy a tener que mirar los ajustes a ver si consigo hacer los ajustes avanzados para poner una amiga de zoom un pelín más lenta y una es que no sé si dejarla igual o no porque cuando sabéis tengo una amiga cuando tengo el zoom me muevo muy rápido y claro sin querer sabéis porque en otro juego lo que os digo tienes es una sensibilidad más dura cuando tienes un zoom en este caso digamos que siempre me terminé pero aquí esto fue una me pegaron el drone encima me quedé yo solo creo que si era el único que daba de mi equipo y me me rodearon por el que así y aguanté lo único pensar también que me destruyeron por el tema de la de la marca siempre que está el rollo de la marca es una putada pero yo lo que os digo yo mejoraría a este juego solo hace falta cariño yo creo que el juego ahora mismo está perfecto en cuanto al movimiento de las unidades etcétera solo simplemente pasa falta pulirlo imaginaros algo rico digo por lo menos la historia la historia del otro del wylam por lo menos me pareció más interesante que ésta la verdad porque está honestamente me decepcionó un montón me está decepcionando por lo menos no me lo he pasado del todo pero las misiones son muy pobres el argumento ya ni os cuento pero por lo menos la parte de táctica esconderte etc etc la IA también es mala pero bueno que se va a hacer pero mirad este también este fue un francotirador cazador cazada me encanta esta jugada porque yo cuando maté al otro pensé que él había sido el que me había disparado a mí pum le casé pero pum me mataron a mí y resulta que fue otro tío así que nada chicos espero que os guste y hasta el siguiente vídeo